¡Hola, buenas! ¡Aqueles rogueros! Estamos en Freaky Owesome, un nuevo juego indie que ha salido recientemente de su etapa Early Access, si no recuerdo mal. Y tenía muchas ganas de probarlo, es un roguelike como muchos otros, pero con una cosa muy chula, que la verdad me apetecía probarlo. La verdad es que está la música súper fuerte, le he tenido que bajar, he hecho pruebas y yo creo que así está bien. Voy a hacer un aleatorio. Empezamos con un hombre que va mutando, ¿vale? Es que es bastante, el concepto está bastante chulo. 35 horas antes de que nos hayan cogido. ¿Qué? ¿Quién demonios anda ahí? No se me escuchará nada. ¿Qué tal la vida? Ayer me estaba acordando de tu papel en Horriles Criaturas 5 porque has dejado la actuación. No puedo encontrar a Cox en ninguna parte, ¿lo has visto? ¡Míradle! ¡Súper Kuki! No he visto a tu perro. No sabrá mi Dios, ¿sabéis? Te disculpa, no tengo tiempo para charlar ahora. No se me escucha nada, ¿verdad? La buscamos a un perro. ¡Busco a mi perro! ¡Mi perro! No sé por qué. Vale, controles tal y tal. Vale, ese soy yo. Busco a mi perro. Tengo dos ataques, ataque patadas y puñetazos. Vas a flipar con lo raro que es. Vale, el personaje empezará a mutar. No puedo correr, veo. ¡Adiós! Yo bajo a la mus... Se escucha muy de fondo, pero... ¡Ese soy yo! ¡Willy fuck! Llegamos a las alcantarillas y empieza el juego como tal. Fábrica, es un juego roguelite. O sea, cuando muramos, lo típico... ¡Adiós! ¡¿Qué coño?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What the fuck?! Vale, que hay unos vertidos tóxicos y muto. En teoría, cuando muto, no me ha dado tiempo, pero puedes elegir qué tipo de mutación que es. Vale, he mutado, tengo boca, pero puedo lanzar mi cabeza. ¡What the fuck! ¡What the fuck, man! ¡Coño, putz! Espérate. Tengo un ataque y el segundo es poner un huevo. ¿Por qué? Porque sí. ¡What the fuck, compañero! Ah, vale, con esto me curo. No entiendo lo del huevo, tío. Es como una bomba. ¡Adiós! Entonces, en teoría, ¿puedo bajar aquí? Si soy humano o algo así, ¿no? No lo sé, tío. Me ha gustado mucho el concepto este de ir mutando. Me ha molado mucho, entonces. Cuando he visto el juego he dicho, hostia, tengo que probarlo. Está claro. Ah, vale. Pensaba que no había mapa, pero está arriba. Vale. No entiendo muy bien esto. Pongo huevos. ¿Se puede jugar en multiplayer? Cosa que está muy bien. Ah. Porque los fluidos me curo. Estoy a punto de mutar. Pone aquí. Madre mía. Vale. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera un momento! ¿Qué coño soy ahora? ¡Willy! ¿Y cuál es mi segunda...? Ah, vale. ¿Por qué muto aquí? Vale. Hay una llave. ¿Esto es dinero? Ahí. Ah, ahí puedo tirar. Vale. Tengo tres ataques. Objetos pasados por altos. No sé qué significa. Se puede jugar hasta cuatro jugadores, creo, pero tienes una locura porque son mini zonas, como veis. ¡What! ¡Corre! Vale, este es el que peta. Vale, mina. Desbloqueado, mina. Estos son los objetos que puedes ir encontrando y luego tienes. Igual que el Binding of Isaac, por ejemplo. Lo que no entiendo es el dinero para que sirve. Hay que evitar que nos den, pero bueno. Tengo vida aún. Vale. Lo que no entiendo es... ¿Por qué soy tan feo? Hay un montón de mutaciones, ¿vale? Que eso es lo guapo. Y ahora tengo otro tipo de arma, ¿no? Bueno, tenemos una... Las granadas, ¿vale? Ahora tengo minas, pero bueno. ¿Y esto qué es? Entiendo que habrá zonas ocultas y tal. Tengo que ir para acá, por ejemplo. ¿Y esto es cuerpo a cuerpo? ¡Adiós! ¡Adiós! He vuelto a mutar, pero... ¡Al mismo! ¡Ah, hostia! O sea, voy cambiando de... De mutación. Cada X tiempo. Esta mola más, esa distancia. Manda una jeringuilla, que es curación de vida. Es que hay vida, que es la barra roja. Y luego como... Radioactividad, que es la barra de arriba. Vale, perfecto. Vamos a coger dinero, que no sé bien para qué sirve. Al final de la misión, bueno, de la zona, aparece algo. Esta criatura mola más. Es más, Fanny. Wow, detenido dinámica. Vale. Perfecto. Lo que no entiendo es por qué no corro. No puedo correr, ¿no? Se puede jugar con mando. Vale, aquí hay un cofre. Necesito una llave, entiendo. Hostia, cierra circular. ¿Que me sigue o algo? Parece que sí, ¿no? Vale, o sea, hay ítems igual que... Y hay habilidades. ¡Waah! ¿Por qué? Quería mutar bien. Vale, estás con dinero. What? ¡Venga, hasta luego! Vale, el ataque es muy lento. Vale, aquí paro una llave. Dentro de esta caja de seguridad hay una mutación nueva. Abre la cerradura y lucha contra la mutación para quedarte con ella. What the fuck? Vale, puedo darle o vida. ¿Se abre con una llave y dinero? ¿Cómo va esto? Llave y dinero. Y vida también. What the fuck? ¿Cuál es la nueva mutación? What? ¡Hasta luego! Nueva mutación. ¡Dios! Soy un monstruo horrendo y hago electricidad. ¡Me encanta! Es muy jodidamente bueno. Pero la verdad es que no tengo vida. ¡Wow! ¡He muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora? A ver. Ahora ya sé cómo va. Ah, vale. Aparecen dos iniciales. Y luego puedo... Como ya he desbloqueado una, podré evolucionar en otra cosa. ¡Ja, ja! Me parece un concepto muy guapo. Esta es cuerpo a cuerpo. Y ahora, como ya he descubierto las dinamitas estas, pues ya aparecen en el juego. Las minas, el contador este, el tonador de dinamita y todo eso. Vale, por favor. ¡Paren! Hostia, hay una puerta que era con vida. Esto es vida. Esto es fuego. Esto es fuego. Tengo que estar súper concentrado. Y entonces en las mutaciones ahora puedo, entiendo, mutar a otra cosa. Me gusta, me gusta el concepto, que sea diferente. El tema de las mutaciones aleatorias que puedes tener. O sea, en función de eso es tus ataques, básicamente. Ah, ¿puedo seleccionar ahora? Antes no. Antes intercambiaba entre una y otra y ahora, pues, me obligan a tal. Vale, voy a poner minas. ¿Y cuántas mutaciones habrá? Fíjate. Vale, mi vida está un poco pochica, ¿eh? Vale, por ahí es donde está el boss. Vale, loco, habéis petado. Vale, este es el que escupe. Vale. Ya está, por el boss. Con esta forma súper fea. Prefiero minas, prefiero minas. Sí, yo creo que sí. Un poco difícil de mover. Vale, ya está. Bueno, boss no era. Más bien es como una zona final. Más que un boss. Vale, parece que no me he dejado nada. Está todo abierto, ¿no? Nosotros pasamos por alto. Una moneda. Estos son los puntos, ¿no? Se convierten como en dinero o algo así. No sé qué significa, la verdad. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Vale, esta, esta, esta transformación me gusta más. O sea, es la mejor que hay. ¡Granada! ¡Pongo huevos a por él! ¡A por él! Pensaba que no hacían nada. Vale, aquí abajo el símbolo es diferente. Vale. ¡Atacarle, mini-joss! Vale, tenemos el boss, pero como hay bastante cosa, me gustaría ir curado, por lo menos. Aquí podemos ir con dinero. Venga, todo para mí. Me fastidia un poco, no puedo correr, eh, la verdad. Vale, aquí hay vida. Estoy a punto de mutar, eso es un problema. Yo quería esta transformación. Vale, esto es facilillo. Vale, pues esta. Era un hombre que fue a buscar a su perro y le pasaron cosas. Este personaje es demasiado rápido y no veo nada, pero bueno. Va arriba. ¡Hostia, mi vida! Vale. 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 Un poquito de vida, un poquito de vida. Tres minas, no está mal. Mi vida me gustaría que estuviera completa, la verdad. Joder. ¡Guau! Mi vida, tío. Vamos a ir por aquí. Es que hay como una tienda. Debería haber una tienda, ¿no? Vale. Y este cofre va a mí. Vale, vale. Esta transformación, transformación esta. Vale. Shuriken. Vale, con esto es muy fácil. Vale, nos hemos curado a tope. Puedo seguir antes de ir a por el boss. Voy a seguir investigando. Esta es la tienda donde puedes comprar los objetos del juego. También puedes mejorar para que en las próximas partidas haya más elementos. Una sierra circular. Mejora la tienda a nivel 2. El ADN. ¿Qué es el ADN? Ah, esto puedes pagarlo en esta partida para que la siguiente sea mejor. A ver, mejora la tienda y ahora puedo comprar minas. Ah, porque las monedas las pierdo, claro. Vale, es un poquito raro. Vámonos. Esto, a mí, un poquito de dinero. ¿Y esto qué está pasando? What the fuck, man? Vale, voy a intentar llegar al primer boss. Son primeras impresiones así. Guau, 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 guau. Dignito para mí. La tienda es rara porque no lo compras para ahora, sino para la siguiente. Bueno, para ahora también, pero la siguiente no sé qué pasa. Uf, granada. No, vamos a meterle bombitas. Primer boss. Si lanzo minions de estos, ¿qué? ¡No me mates! Buah, he tenido que matar ahora. ¿Really? ¡Mierda, me ha matado! Me ha matado. Bueno, pues esto es Freaky Awesome. La verdad es que está muy guapo. Es bastante viciante, así que nada. Nos vemos en otras primeras impresiones. Un saludo a todos y venga, hasta luego.